El de Rosa Barça y el 30 de Juan Manuel No, 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 no me quiero manchar con la corrupción No me quiero manchar con la corrupción Avance nomás, avance nomás, sinvergüenza Avance nomás, sinvergüenza Avance nomás, usted no me da con lo que tengo que hacer, señor Usted no me da con lo que tengo que hacer Sinvergüenza Dime acá ¿Qué? O sea, porque vienen con sus hijos maleantes ¿Qué? Me van a asustar a mí, payaso Ya, ya, ya ¿Ya, ya qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué? Porque vienen con los pirañas, ¿qué? Venga acá, piraña Venga acá, delincuente Un venezolano Venga acá a amedrentarme Un venezolano Esa es la clase de político Ahí está la delincuente mayor, para que la reconozca, para que la reconozca. Viene aquí y va a decirme que no grabe, que no... Reconozca una sinvergüenza, así se viste la corrupción, señores, miren, miren esa cara. Un venezolano, un venezolano, señores, un venezolano amedretano, como delincuente viene a decirme que no grabe. Miren, miren la cara, señores, esa es la gente de la resistencia, dice. Según ella son la resistencia, la resistencia de la delincuencia. Viene a decirme que no grabe, está loco este delincuente, viene a decirme que no grabe. Miren, señores, yo no me vendo, yo no me vendo por cochinada, señores, yo es su... Miren.